Música Un verso bien sutil y dirigido, delicado y sensitivo, funciona como un delicioso Le ruego a mi señora que comprenda que no se sienta y se ofenda, que no se sienta y se olvida y se olvida y se olvida y se olvida Comprenda que el amor no tiene razón, no hay nada que lo pueda detener Y si usted es la mujer que me conmueve, respeto al dueño que viene, pero se lo voy a dar Va a cantar entonces una canción y que en plena reunión usted me esté teniendo Y el mensaje que allí mande yo se quede entre los dos que me le estén oyendo Pa' no erir su sentidimidad desde la sociedad, detiene su dueño Y sabiendo que se siente ya, la cordura guarda, la cordura bueno Y si yo también lo salgo, es una clave que no nos la dejo Con sus segundos no le puedo hacerlo, quizás diciendo el color de su pelo No importa que muchas puedan tenerlo, pa' que se rían cuando ustedes se rían Y si es casa de acuerdo no ponernos ¡Adiós! Ei, ey, ay, 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 ay ¡Eh! ¡Lucy, va! ¡Vamos, va! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Señora, ya sabrá que no es de sol a mi pecado hacerle sol que no se quede amor Pero guardemos siempre los preceptos y que el mundo ignoré el deber para todos Y aunque me te muriera en soporte más y su actitud me dé la tentación No olvide que hay un hijo ya en su centro que no merece una brecha y mala reputación La verdad que a mí se lo me da cuando la veo llegar con su señor marido Y se viene con él está ya por prejuicio social queriendo estar conmigo Sabe Dios que es mi frecuencia, que eres mi fecha, no importa mi vida Y por eso nos enterará, llamada entonces hará cambiarnos de camino Y si yo la quiero saludar y con su nombre y vención a otro pueblo Fue una fiesta que nos encontremos y tomo la canción que ya sabemos Pa' que se ríe cuando usted se esté riendo y si es capaz de acuerdo nos ponemos ¡Adiós! ¡Arbol! ¡Aquí está Luis! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!